¡Woo! Otoño, octubre sin sol Hotel y paciente en mi habitación No esperes, me digo, espera por Dios Ayer el paso que nunca llegó Me olvido, te busco y un adiós me encuentro Escucho tus pasos porque los intento Creí que creyendo podría pasar Paso, sí que es cierto, pero sin pasar Y tengo tus pasos perdidos La cama revuelta por el escarofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias La fia y el ruido no alivia esta pena Me quedo lo tuyo y lo tío Me guardo las noches donde lo quisimos Se queda en el aire lo que imaginé De lejos intento esta última vez En el foro mudo puedes alumbrar La triste esperanza de esta oscuridad Al estar bastante ya te puedo decir Que quiero engañarme, besarla yo a mí Mañana de nuevo tendré que empezar Te desearé de menos sin mirar atrás Cobarde y valiente, ahora que más da No tuvimos suerte, otra vez será Y tengo tus pasos perdidos La cama revuelta por el escarofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias Ya cae el ruido no alivia esta pena Me quedo lo tuyo y lo tío Me guardo las noches donde lo quisimos Se queda en el aire lo que imaginé De lejos intento esta última vez Y tengo tus pasos perdidos Que te desearé ¡Vale!